¿Te gustaría anunciar las buenas nuevas de salvación a través de los contenidos impactantes en los medios de comunicación digitales? ¿Quieres tener tu propia página web, emisora online y canal de video efectivo? Conoce nuestro curso, Medios Audiovisuales para el Evangelismo. En este curso el estudiante aprenderá neurocomunicación, redacción y estilo, técnicas de locución, presentación de televisión, aspectos físicos para el diseño de una página web y diseño básico para la producción de contenido audiovisual, especializado en públicos específicos y con fines evangelísticos. ¿Te gustaría conocer el efecto de las redes sociales y contrarrestarlo con el mensaje de salvación? ¿Quieres predicar el mensaje de salvación de manera estratégica en las redes sociales? ¿Sabías que una buena estrategia de comunicación puede evangelizar efectivamente en las redes sociales? Conoce nuestro curso, Redes Sociales para el Evangelismo. En este curso conocerás las principales redes sociales, su estructura, su funcionalidad, así como en el desarrollo de campañas publicitarias pagas y herramientas de viralización. ¿Sabías que puedes consolidar, fidelizar y capacitar a tu gente a través de diferentes plataformas digitales? Conoce nuestro curso, Consolidación Digital. En este curso, el estudiante conocerá y desarrollará las plataformas para automatizar contenidos de valor para las personas que diariamente ingresan a la comunidad de creyentes, garantizando una comunicación constante que permita el crecimiento y fortalecimiento espiritual de los miembros.